Como bien sabéis, ha habido hoy una reunión, una reunión un tanto polémica y creo que a todo el mundo le ha puesto de mala leche la reunión que ha tenido Pedro Sánchez por primera vez, nunca lo había hecho, con los de Bildu El mundo lo lleva de la siguiente manera Dice, Pedro Sánchez cruza otra frontera y tanto, porque esto era una línea roja, más cruza una pedazo de línea roja Se reúne y se fotografía con Bildu tras evitar hacerlo durante toda la legislatura pasada Pero ahora ya sabéis que va de perdiosa al río, ¿no? Perdonad por la expresión, pero es muy española, va con la polla afuera, vamos, ya le da todo igual El partido Tegui califica el encuentro de hito y destaca el ambiente constructivo y positivo que permite construir un marco de confianza Caray, más marco de confianza que el que han tenido Viene un vídeo, un vídeo chico, aquí le vemos, aquí veis, aquí le tenéis, ahí tenéis a Tío Antonio Mirad, ahí se dan la mano, fenomenal, sonríen Esta era la de Erin, la mujer esta Que tiene una cara siniestra y ahí está Esto no quería hacerlo Esto no quería hacerlo, pero digamos que no le ha quedado más remedio Creo que se lo están exigiendo Me da a mí la impresión que le están exigiendo testimonios gráficos Es decir, que le están exigiendo pruebas en una palabra Que no les basta con lo de, oye, que no, que además de hacernos caso y hacer lo que te digamos Además queremos que hagas méritos externos Es decir, que te manifiestes, que lo veamos, que te fotografies con nosotros Esto es como la otra, ¿no? La querida No solo quiero que estés conmigo, sino que además te ven en la calle conmigo Pues lo mismo Pedro Sánchez ha cruzado otra frontera Este viernes ha mantenido su primera reunión con E.H. Bildu Y se ha hecho la foto de la que huyó toda la legislatura pasada A pesar de que el partido de Arnaldo Oteguín Era uno de sus socios prioritarios que cimentaron su mayoría en el Congreso Ahora el líder socialista rompe ese tabú Y se ha convertido en el primer presidente de gobierno Aunque sean funciones que se cita con el partido Aberchale En este caso, para reeditar aquella alianza Y que los seis diputados le voten primero la investidura Y después formen parte de una mayoría estable de apoyo a su gobierno Y E.H. Bildu lo considera un hito Y tanto que lo es Como candidato a la investidura propuesto por el rey Sánchez ha encabezado la reunión Y ha estado acompañado por su compañero de partido, Sánchez Cerdán Secretario de Organización Por parte de H. Bildu han acudido los portavoces aberchales En la Cámara Baja, Merchayz Purúa Y en el Senado, Gorka L. Javarrieta Han estado juntos alrededor de una hora En un comunicado posterior La formación de Otegi ha destacado el valor de esta imagen Y esto es textual En un contexto político donde la crispación El ruido y los malos modos Tratan de imponerse al debate político Este encuentro refleja una forma de entender la actividad política Y situarse en el momento histórico actual En un ejercicio permanente de responsabilidad y respeto Por encima de otro criterio o interés Además, E.H. Bildu ha reiterado Su ya anunciado apoyo a la investidura de Sánchez Por el mandato claro del pueblo vasco En las elecciones del 23 de julio De no permitir que el bloque reaccionario Liderado por Pepe Vox Bueno, liderado y todo Porque ya este bloque reaccionario es Pepe Vox No es que esté liderado Esto es textual de nuevo Que podría ser liderado por el PP y seguido por Vox O que dijese, si se pusiese en tremendos Liderado por Vox y que le sigue el PP Ya sabéis que no tienen carácter y tal Y que no se atreven Conformar a gobierno en el Estado español Frenar a las derechas, añaden Es una condición indispensable Para una nueva legislatura En la que, textual otra vez Se debe profundizar en los derechos sociales Y económicos de los trabajadores La consolidación de políticas que fomenten la paz Y la convivencia democrática en Euskal Herria Claro, que estos tipos lo digan Digan lo de Lo de fomentar la paz A ver Ya sabéis de dónde viene No hace falta que os lo recuerde Y que hablen de convivencia democrática Es llamativo, cuando menos Pero bueno Y la apertura de un debate En torno a la plurinacionalidad Joder, si no estamos hablando De la plurinacionalidad Ese debate está abierto Hace, ¿cuánto? ¿Cuarenta años en España? Más de cuarenta años Que sigan con este cuento Como es que tenemos que debatir ya esto Joder, que se está debatiendo De hecho, no se debate otra cosa En este contexto La izquierda Berchale Ha trasladado al presidente En funciones Su plena disposición A dar continuidad A los aspectos más positivos Del anterior mandato Aunque con ambición Para resolver las cuestiones pendientes El encuentro Que se ha desarrollado En un ambiente constructivo y positivo Bueno Eso no se lo están inventando Se les ve Se tratan de manera No Cuando tú quieres Cuando tienes una reunión Con alguien Con el que no te apetece reunirte Lo primero que haces Es que te das la mano De una manera sencilla Muy rápida Muy operativa Y muy por pura cortesía Y después Tratas de que haya una mesa Entre medias Eso de entrada O que haya suficiente distancia Normalmente Pues esa distancia El caso de Putin Que se reúne con la gente Que la tiene un kilómetro Bueno, pues una cosa así Te procuras que haya distancia Por eso las mesas Muchas veces en una reunión Nadie toma notas Se va allí a hablar Pero Bueno En política En la mayor parte de reuniones Nadie está tomando notas De hecho tienen un micrófonito Para hablar Pero Bueno Pues la mesa ayuda a separar De hecho El hecho mismo De darse la mano Es una manera De aquí no vamos a pasar No vamos a abrazarnos En una palabra Ni a darnos un beso La mano cuando dice No es un símbolo De De Hermandad Y de tal No, no La mano es precisamente para eso Lo más que nos vamos a acercar Es esto Cuando a alguien le das la mano Más allá de esto Este es el punto máximo Al que te puedes acercar a mí Al que me puedo acercar yo a ti No vamos a tocarnos Nada más De hecho Cuando Vemos a un amigo Rara vez le damos la mano Le abrazamos directamente O le cogemos por el hombro O cualquier cosa Si no le damos la mano Pero si queremos mantener Cierta distancia Lo principal es la mesa En esta reunión Vamos al vídeo de arriba No ha habido mesa Se han sentado Lo podemos ver En estos En los tresillos Estos de aquí Con una mesita en el medio Pero nada Como si estuviesen En el sofá de casa Vamos Que les faltaba la televisión Puesta Y el cuarto de baño Detrás Para ponerse A ver un partido Es decir Que por supuesto Que era amistoso Lo que han dicho aquí En este aspecto Es 100% cierto Constructivo y positivo Con marco de confianza Pero marco de confianza Ya tienen Esto no hace falta Que lo construyan Para abordar un ciclo De diálogo Negociación y acuerdo Concluyen Vale Luego Lo de El tema este De la plurinacionalidad A mí me parece Un debate necesario Siempre me lo ha parecido Pero Creo que quizá Esta mujer Aizpurúa Y el otro Y tal Y los de E.H. Bildu Quizá deberían también Abrir el debate De la plurinacionalidad En el país vasco Porque son ellos Los que no admiten Otra nacionalidad Que la vasca Es decir Si me parece muy bien Que ya se sienta Solo vasca Nada más Pero entenderá Que hay Paisanos suyos Que además de vasco Se sienten otras cosas Y quieren ser otras cosas Y tal debate Tienen que abrirlo Ahora mismo Independentistas Tipo Bildu Y Junts Y Esquerra Yo lo asumo Yo lo asumo a la perfección Que una persona Puede sentirse Ya sabéis que el término Nacionalidad Es un tanto difuso Vasca O catalana O tal Española Pero Que puedas tener varias Es decir Que la plurinacionalidad Habita en las personas No en el Estado El Estado Es Estado Ya está Nada más El Estado Está para lo que está Para cobrarnos impuestos Y supuestamente Para garantizar El cumplimiento De los contratos Etcétera Algunos para que puedan Vivir muy bien de él Y ya está Pero el Estado No tiene nacionalidad Tiene nacionalidad De las personas Esto es una reflexión Que parece una tontería Pero estos son los primeros Que niegan la plurinacionalidad Dentro de sus respectivos Territorios Quieren que se reconozcan A escala nacional Pero Pero en cambio En sus territorios No, aquí solo hay una No, no, no ¿Cómo que solo hay una? Sí, sí Que quien no sea vasco Directamente no es de aquí O quien no sea catalán No es de aquí Bueno Diferencias con 2019 La reunión de este viernes Ha dado muestras De las buenas relaciones Entre el PSOE y Hedildo Con un Sánchez y Zerdán Proyectando una imagen Cordial y muy distinta A la que dieron El 17 de diciembre de 2019 Adrián Alastra y Rafael Simancas Cuando posaron Con rictus serio Y cara de circunstancia Durante la primera reunión Entre ambas formaciones En la que también Buscaban sus votos Para la investidura de Sánchez Bueno, recuerdo Aquella reunión Esto fue poco antes De la pandemia Bueno, en diciembre de 2019 Que se les veía Con una cara Que parecía Que les habían metido Una escoba por el trasero A los dos Estaban tiesos Como garrotas Claro, en aquel entonces Era duro Ahora ya da igual Ahora ya han cruzado Todas las líneas rojas posibles Han hecho todo Lo que prometieron Que no iban a hacer Pero ya que más da He perdido el río Lo que os decía antes Pero si estamos En fin Estamos haciendo Exactamente lo contrario De lo que decíamos Hace seis años O cinco años O incluso cuatro años Ya es lo mismo Aparte lo necesitamos Si no nos dejamos de mandar Que es de lo que se trata Entonces El candidato socialista Evitó retratarse con ellos Y envió en su lugar A dos personas destacadas De su equipo Hoy todo lo contrario Sánchez ha estrechado La mano de Izpurue Y el Jabarrieta Y se han mostrado Sonriente con ellos En la foto A diferencia de hace cuatro años Cuando era suficiente Una abstención Que fue lo que le dieron En esta ocasión Necesita el voto afirmativo De sus seis diputados Después de la reunión De Sánchez Y H. Bildu La secretaria general del PP Cuca Gamarra Ha calificado la escena Como la imagen de la vergüenza Adjuntando en un tuit La fotografía del presidente En funciones Estrechando la mano A Izpurua El candidato socialista Ha cerrado después La ronda de conversaciones Para su reelección Que está manteniendo Personalmente Con todos los grupos Con representación Salvo Vox Al que dejó fuera Desde el primer momento Con una reunión Con la cabeza de lista Juntspre Cataluña Miriam Nogueras Al igual que H. Bildu Fue en 2019 Fue reclida también Por Lastra y por Simancas Junto a su compañera De filas Laura Borrás Bueno En esta ocasión Los necesita tanto Que ha tenido Que reunirse con ellos Es decir Pocas fotos Pueden hacerle tanto daño Como lo de hoy Él lo sabe Evidentemente Lo tiene clarísimo Pero no le queda Más remedio Y además Los de Bildu Son tontos Estos dos El Ejabarriete Y la Izpurua Han dicho Oye, oye Nosotros no nos mandas Aquí a una medianía Aquí vienes tú Y te retratas Y nos das la mano Y pones la sonrisa Y te haces las fotografías No queremos ser más La querida Que tienes escondida Queremos que nos vean Y que lo nuestro Se oficialice Y que la otra Y que la legítima Arrabie La idea es esa Ojo Les ha salido Porque no podía No salirles En tanto en cuanto Tío Antonio Necesita seguir en el poder Y para seguir en el poder Va a estar dispuesto A cualquier cosa Y si le hubieran pedido Y además Te pones En la solapa Te pones Un pin con una currilla Se pone el pin con la currilla Bueno, ¿qué digo? Te pones un pin Te pones un pin Con el escudo de Bildu Pin con el escudo de Bildu Le pueden pedir Lo que quieran ahora mismo Si no El zangolotino este No gobierna Nunca antes Un presidente de gobierno Había estado Tan expuesto Tan expuesto A otros partidos Normal que estén aprovechando Si os fijáis Esta tía Que El aurrescu Que dice aquí Nos bailas el aurrescu Además El tío les baila el aurrescu Pero como está mandado Vamos Tienes que venir Con una boina roja De blanco tal Y te pones a bailar Aquí delante Se pone a bailar Y luego nos preparas Una tortilla de patata Les prepara La tortilla de patata Bueno, esta tía La Mercheiz Purua Que tiene por regla general Una cara de mala hostia Que no la llevan entre dos Bueno, vamos a buscar Mere Che Es de estas personas Que nacen con cara de villano No sé si os habéis fijado Pues esta nació Con cara de mala No quiero decir Que lo sea Igual Igual es una bellísima persona Pero Pero Es que Es que mirad el careto Es que tiene cara de mala Cara de malvada De mala de película Es decir Si yo tuviese que hacer un casting Y necesito Una malvada Es que voy a Mercheiz Purua Y se lo propongo Y si tengo dinero Le pago lo que me pida Mirad Tiene cara de mala Hay otros que no Otros que tienen cara de Ya sabéis que la cara No significa nada Pero Pero no sé Naces con la que naces ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? De todas maneras Siempre será mejor Que nacer con cara de malo Que con cara de tonto ¿No? Pero bueno Pues la tía Y no es muy dada La sonrisa Más allá de las fotos Electorales Y estas cosas Es una tía Que suele tener siempre Una cara muy avinagrada ¿No? Bueno En general Como todas las batasunas Pues nada La tía ahí La veis sonriendo Jiji Jojo Venga Vamos a verlo otra vez Ahí lo tenéis Mirad Que contenta está Y el otro Están contentísimos Bueno Pues eso Miradla La tía no se lo puede creer Dice Al final Hemos conseguido A este tipo Tenerle aquí Al presidente de gobierno Tenerle aquí Que es el presidente De la Unión Europea Ahora mismo Por una cuestión rotativa ¿No? Dice Tiene cara de señora Decretaria de oficina De Ayuntamiento Soriano Sí O en Puzcuano Hay gente como Oscar Matete Que tiene cara De que dan ganas De echarle cuatro duros Dice Y esas greñas ¿Qué greñas? No serán las mías Yo estoy medio calvo Macho Las greñas de alguien En el video chico Pero vamos Que será esta En todo caso ¿No? Bueno Pues eso Que El El tío Antonio Se nos ha quedado Para nada Ha quedado Para esto Claro Aquí hay una cosa Y es que Después de La investidura Va a necesitar Hacer las mismas reuniones Con Con todos Las mismas fotos Las mismas caras De circunstancias Porque claro Hoy también se ha visto Con los otros Aquí les tenemos Con la mujer esta Con la Nogueras Ahí está Aquí La mujer esta ha llegado Tal cual Además se les ha recibido En el mismo tresillo No sé si habrán terminado Poniéndose la televisión Esto con cada cosa Por pequeña que sea A partir de ahora Va a necesitar Exactamente Los mismos apoyos Puede parecer Una tontería Pero no lo es En absoluto Pero va a necesitar Hacer el mismo numerito Porque le van a Seguir extendiendo letras Es como muy bien Vale Tienes la chequera Preparada Hoy nos vas a extender El primero Después Cuando nosotros Creamos convenientes Nos extiendes El segundo Y así Iba a decir Cuatro años Aunque si os soy sincero Dudo Que esto llegue A los cuatro años Ojo Y como bien dicen aquí Sin el senado Y el senado Lo van a tener en contra Continuamente Vamos Que al tío Antonio Le espera una legislatura De estas Os lo he contado ya En alguna A la contra De estas Llamémoslo De alto voltaje ¡Gracias!